A LA MUJER DE JUAN PASA LA GUERRA Llego una frase que va a hablar Tu no puedo darse preguntar mi vida , por explicar la comunicación a mi A PA LA GUERRA CHACHO PASA LA GUERRA PASA LA GUERRA Muchacho PASA LA GUERRA PASA LA GUERRA Muchacho PASA LA GUERRA EN OTRO DÍA Tengo una baile Para el rumbo, que me está, se puso rojo, naciendo a la vida, en tu vecina, y mi cuajua. Ya está la sexta, que me regué, que está cansando de ser nacido, que me da la chica, que vas a la hierba, vas a dejar otra, nadie tiene el barón. ¡Ale, ale, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!